¿Qué es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Nuestra visión de los derechos humanos no se limita a recordar y por supuesto condenar los graves, injustificados e inaceptables atropellos a los derechos humanos que ocurrieron en un pasado reciente en nuestro país. Tenemos también un profundo compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. Con aprender de los errores del pasado, con buscar los caminos de la reconciliación y la paz entre los chilenos y con fortalecer y promover una cultura de respeto y restricto a los derechos humanos de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Por eso, nuestro gobierno está especialmente preocupado y ocupado de luchar y atenuar los atropellos a los derechos humanos que pueden hoy afectar a los grupos más vulnerables de nuestro país, como son los niños, los de mayor edad, los migrantes, los privados de libertad e incluso nuestras mujeres. Con respecto a la situación del ministro Mauricio Rojas, por sus declaraciones efectuadas algunos años atrás, queremos ser firmes y claros y destacar lo siguiente. No compartimos sus opiniones y declaraciones respecto al sentido y la misión del Museo de la Memoria, que recoge los testimonios, las vivencias, las evidencias y las enseñanzas de un periodo muy oscuro en nuestro país en relación a los derechos humanos. Tampoco compartimos la intención de ciertos sectores de nuestro país que pretenden imponer una verdad única y que no tienen ninguna tolerancia ni respeto por la libertad de expresión y la libertad de opinión de todos nuestros compatriotas. Sin perjuicios, sin perjuicios, sin perjuicios de condenar categóricamente los lamentables, graves e inaceptables atropellos a los derechos humanos de los cuales el Museo de la Memoria nos permite recordar, aprender y proyectar. Además, es bueno en nuestro país preguntarnos con la misma libertad y analizar con objetividad, con profundidad y con buena fe, por qué se debilitó la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país, por qué la convivencia entre los chilenos y la amistad cívica entre los compatriotas se transformó en odios y divisiones tan profundas entre chilenas y chilenos. ¿Por qué se legitimó el uso de la violencia en el ejercicio de nuestra democracia? Por supuesto, ninguna de estas preguntas, ni tampoco sus respuestas, justifica bajo ninguna circunstancia los graves, injustificados e inaceptables atropellos a los derechos humanos ocurridos en el pasado de nuestro país. Pero sí creemos que las preguntas y las respuestas nos pueden significar importantes luces, valiosas enseñanzas para asegurar que nunca más en nuestro país hechos como los que hemos mencionado vuelvan a ocurrir. Y de esa forma, facilitar y fortalecer el camino de nuestra patria hacia un Chile desarrollado en forma integral, inclusivo y sustentable. Y sin perjuicio de reiterar que no compartimos las apreciaciones hechas en el pasado por Mauricio Rojas respecto del sentido y misión del Museo de la Memoria, situación que por lo demás él mismo aclaró al afirmar que esas afirmaciones no reflejan su pensamiento actual, nadie puede negar que a lo largo de toda su vida Mauricio Rojas ha tenido una permanente y consecuente posición de rechazo y condena a toda forma de rechazo y condena a toda forma de atropellos a los derechos humanos. De hecho, su propia familia sufrió esos atropellos a mediados de la década de los 70. Sin embargo, y como presidente de Chile, y pensando solo en el mejor interés de nuestro país, en el bienestar de todas nuestras compatriotas y en la buena marcha de nuestro gobierno, he decidido aceptar su renuncia. También he resuelto designar como ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a la señora Consuelo Valdés. Consuelo Valdés es arqueóloga con estudios en antropología y tiene una larga y valiosa trayectoria en el mundo de las culturas, las Artes y el Patrimonio. Entre otros cargos, en su destacada carrera profesional, ha sido directora del Museo Artequín, ha sido consejera del Consejo Nacional de Televisión y hasta el día de hoy se desempeña como directora ejecutiva del Museo Interactivo Mirador MIM. Muchas gracias. Bien, ahí estábamos escuchando entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera, que finalmente optó por aceptar la renuncia del ahora ya ex ministro Mauricio Rojas, quien había asumido recién el pasado jueves 9 de agosto, no alcanzó a estar ni siquiera 100 horas en su cargo. Entonces, se da por cerrada esta situación, de todas maneras vamos a estar muy pendientes de todas las reacciones que surjan en el día de hoy, se las vamos a estar entregando ya dentro de los próximos minutos en Ahora Noticias Tarde.